Buenas a todos por decir algo. Hoy vamos a hablar de esta Collateral Beauty, Belleza Oculta, película dirigida por David Frankel. ¿Por qué digo buenas a todos por decir algo? Porque estoy deseando que acabe ya 2016. Vaya año más triste a todos los niveles. Dejando a un lado, si hemos tenido buenas o malas películas, que yo creo que se han estrenado muy buenas películas. Este ha sido un año que estoy deseando que termine porque estamos perdiendo a una serie de genios, de cracks a nivel cinematográfico y musical como no había visto yo en la vida. He salido del cine, he pasado una semana dura porque ha fallecido uno de mis cantantes favoritos. George Michael. Un genio, un crack. Uno más en la lista. Dave Bowie. Prince. Hace años Michael Jackson. Whitney Houston. ¿Quién será el siguiente? El de Status Quo también falleció. He salido del cine. Miro el WhatsApp. Y lo primero que me encuentro es que nuestra querida Carrie Fisher ha fallecido. La princesa Leia ha fallecido. Claro, uno sale de ver esta película que toca todo este tema de la muerte, del amor, del tiempo y recibes ese mazazo porque todos hemos crecido. Bueno, nos hemos enamorado de Carrie Fisher de su Leia Organa. La hemos visto ahora en Rogue One. Bueno, mediante CGI. Y qué triste no ha superado ese ataque al corazón. Vaya año 2016. Vaya año 2016. Tenía que comentar esto. Porque esta película dirigida por David Frankl, con Will Smith, con Helen Mirren. Tenemos también a Naomi Harris. Tenemos a Edward Norton. Tenemos a Keira Knightley. Tenemos a Michael Peña. Es una película que trata todo eso. Es una película que a mí no me ha gustado. Pero tras verla. Y tras todo esto que ha ocurrido. Uno se queda traspuesto. Uno se queda pensando en... ¿Qué está ocurriendo? Nos estamos quedando sin todas esas estrellas. La muerte se está cebando con todos esos artistas de los 80. Tanto a nivel musical y cinematográfico. Y claro, aquí en esta película se toca la muerte, el tiempo y el amor. Te dejo un mensaje, claro. En la película. Y cuando terminas de verla, a pesar de que a mí no me haya gustado. En estos tiempos de Navidad es interesante que la gente se una. Que la gente valore al que tira al lado. Porque cualquier día de estos lo vamos a perder. A ver... ¿Quién sabe? Ridley Scott. Estos genios de siempre. Aprovechad, disfrutar, compartir. Valorar lo que tenéis. Porque está visto que lo vamos a perder todo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esta película nueva de Will Smith. Repito, tiene un reparto coral muy interesante. Un elenco de actores geniales. Edward Norton es espectacular por aquella película American History X. El ilusionista. Will Smith es un actor en busca de la felicidad. A mí me gustó mucho. Suicide Squad. Él no estaba mal. Pero le está costando, le está costando. Dar con la película adecuada. Él quiere, o yo creo que él quiere ser reconocido. Porque se pilló un rebote el año pasado con los Oscars. Que no le nominaron por la verdad. La verdad duele. A mí no me gustó nada su interpretación en esa película. Tal vez era lo mejor de aquella lamentable producción. Y aquí le tenemos de nuevo en un papel. Por el que tal vez él quisiera. Tiene todos los visos de que pudiera ser nominado. Pero es que está acompañado por un elenco de actores. También notables. Tenemos a Kate Winslet. Tenemos a un chico llamado Jacob Latimore. Que me ha gustado mucho. Es de los personajes o de los actores. De esta película que más destacaría. Es una película si habéis visto el tráiler. El tráiler es que te desvela la mayor sorpresa de la película. Si no hubiera visto el tráiler. El giro final es más sorprendente. Pero es que medio... El secreto, el giro final de la película. En el tráiler te lo desvelan desde el comienzo. Porque cuando yo he empezado a ver esta película. Yo ya presuponía ciertas cosas respecto al personaje. Bueno, no digo nada. Respecto a tres personajes. Pero claro, he empezado a ver la película y he dicho. Hostia, si esto no es así. Si es que esto... Es una planificación por parte de los compañeros de trabajo de ese ejecutivo de publicidad. Interpretado por Will Smith, ese Howard Inlet. Este hombre era un publicista de éxito. Pero a consecuencia de un drama familiar. Ha perdido un poco el juicio. Se ha deprimido. Ha abandonado un poco su trabajo en la empresa. La empresa está casi... Que se va a tomar por culo. Y entonces los compañeros de trabajo quieren vender la empresa. Pero necesitan... Porque el dueño. Bueno, o el que tiene más acciones. O uno de los que más acciones tiene. Es el personaje de Will Smith. Entonces necesitan, como está un tanto loco. Necesitan que... Busquen una fórmula para probar que él está loco. Para conseguir que su voto no valga. Y bueno, pues ahí tejen una historia. Con tres personas. El personaje... Tenemos a Helen Mirren. Su personaje. Tenemos al de... Este chico. Jacob Latimore. Y luego tenemos a Keira Knightley. Les ofrecen la posibilidad de... Que interpreten... Cada uno de ellos... A la muerte. Al amor. Y al tiempo. Porque es que el personaje de Will Smith... Lo siento si estoy contando un poquito de la trama. Lo justo. Está tan loco. O está tan deprimido. Que está escribiendo una serie de cartas... Al tiempo. Al amor. Y a la muerte. Las envía por correo. Y claro, pues dicen... A través... De personificar... A la muerte, al amor y al tiempo mediante esos actores de teatro... Podemos conseguir... Probar que está loco. Grabarle y demás. Y bueno... Mientras estaba viendo esta película... Como siempre digo... Es que me termino llevando las manos a la cabeza. Me reclino en el asiento. Ya no sé ni cómo ponerme las palomitas. Ya no quedan palomitas. El refresco ya está totalmente consumido. Y uno cuando está en este tipo de películas surrealistas... Que no sabes ni por dónde cogerlas. Porque es una película que yo la he ido a ver sobre todo por Will Smith y por Helen Mirren. Que me encantan. Pero es que... No hay por dónde cogerla esta película. Es increíble lo que sucede. Hay un giro final que trata de explicar cosas que yo durante la película no acabo de entender. Porque se ve que ellos quieren arreglar el problema que tienen con Will Smith. Porque tiene un gran problema el personaje de Will Smith. Ese Howard. Pero es que ellos también tienen sus propios problemas. El personaje de Edward Norton. Con su hija. Está separado. Luego tenemos al personaje de Michael Peña. Que tiene otro problema. Que no digo nada. Ya lo veréis si veis la película. Y luego tenemos al personaje de Kate Winslet. Que tiene un conflicto porque quiere ser madre. Pero ha estado tan involucrada en su trabajo. Que no ha tenido tiempo. Y se le va a pasar el arroz. Entonces. Cuando fichan a estos tres personajes. Cada uno de ellos se relaciona con uno de estos. Que tienen problemas. Y yo decía. Pero bueno. ¿Esta película no tiene que ver con Will Smith? No. Es que tiene que ver con Will Smith y con los otros tres. Pero era todo tan forzado. Que yo no acababa de digerirlo. ¿Qué me están contando aquí? ¿Qué casualidades son estas? Pero claro. Cuando llega al final. Lo entiendes todo un poco. Pero a la vez es un poco surrealista. Es un poco como la película esta de Cuento de Navidad. Es una película ambientada en Nueva York. Bien ambientada. Tiene una banda sonora compuesta por Theodore Saffiro. Que me ha gustado. Esa ambientación en Nueva York está bien. Navideña. En sus planos aéreos. Este director. David Frankel. Creo que ha participado en series como Band of Brothers. Hermanos de Sangre. También en la serie Sexo en Nueva York. Y creo que hizo la película El diablo se viste de Prada. ¿Qué deciros? No me ha terminado de gustar. No me ha terminado de gustar. Destacaría el mensaje. El mensaje de superar los traumas en tu vida. Bueno, luego tenemos al personaje interpretado por Naomi Harris. Que también tendremos un giro al final de la película. Un poco ese lado romántico. El personaje interpretado por Will Smith. No quiero desvelar nada del final. Y ya digo. Muchos actores. Técnicamente no está mal. Podría ser un capítulo de Sexo en Nueva York. Pero a mí. Pues es otra película de Will Smith. Que no me ha convencido. Si tengo que ponerle una nota. Le voy a poner. Le iba a probar. Le iba a dar un 5. Porque me daba pena después de lo que le ha ocurrido a Carrie Fisher. Es una película que más o menos te hace sentir. Que tienes que mirar más. Tienes que ser positivo. Tienes que tratar de superar los dramas del pasado. Y luchar por las personas que quieres. Pero sinceramente no la puedo aprobar. Así que le voy a dar un 4,5. Así de claro lo digo. Porque con este reparto. Un guión. Tan cogido por alfileres. Y Will Smith se la vuelve a pegar. No está del todo mal. Al principio le tenemos. Así en plan festivo. Los primeros minutos de película. Cuando le vemos que era de ex. Estaba el tío en lo más alto. Luego le tenemos en plan. Perro buenachón. Con el pelo más canoso. Bueno yo creo que ese es su verdadero pelo. El otro. En la otra escena estaba teñido. Aunque bueno. Está interpretando al personaje más joven. Luego tenemos a los colegas de donde trabaja. Edward Norton. Que es Wichlet. Michael Peña. Que aquí está en un papel un tanto dramático. No como en The Martian. Creo que aparecía en The Martian. Este actor suele... Bueno. Lo hemos visto en películas dramáticas. Pero siempre es un poco ese alivio cómico. Ahí tenemos a estos tres actores que interpretan a la muerte. Helen Mirren. Que eran Adley. Al amor. Y Jacob Latimore. Al tiempo. Y por último tenemos... A Naomi Harris. Así que... Si os gusta Will Smith. Y queréis echarle un ojo. Pues allá vosotros. Yo no os la recomiendo. Pero ya es un poco a gusto del consumidor. Así que nada chicos. Esperemos que este año 2016 acabe pronto. Y que no se nos lleve a nadie más. En estos días que quedan. Que paséis unas bonitas navidades dentro de todo este drama que está ocurriendo. La realidad de nuestras vidas. Y que tengáis una preciosa salida de año. Un saludo a la gente que está en el chat. Y nos vemos. Siempre tendremos las películas para recordar a Carrie Fisher. Adiós. Adiós. Adiós.